La próxima semana se realizará en Mérida la obra musical Gitanos, una presentación en el Teatro César Rengifo. Vamos a conversar con Josué Sandoval, quien es actor de esta obra, y nos explica acerca de los detalles que tendrán para esta próxima semana. Bueno, sí, este increíble musical es sobre gitanos, que es una comunidad de gitanos que llegan al pueblo de no se sabe cuál, en el que son recibidos por diferentes autoridades del pueblo, sin embargo, son recibidos de alguna manera no tan agradable. Entonces, este es un musical que transmite un mensaje de amor, amistad, paz, respeto y magia. Entonces, sí, todos están invitados para este musical Gitanos. ¿En cuándo serán las presentaciones? Las presentaciones son este 27 y 28 de noviembre en el Teatro César Rengifo. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Bien, vamos a conversar ahora con Héctor Cabrera, quien nos habla acerca del beneficio que tendrá esta obra musical Gitanos, que se presentará la próxima semana en el César Rengifo. Así es, bueno, por lo general siempre ven al Teatro Tefay, que generan esta puesta en escena, apoyan a Biblomula. Es un proyecto espectacular que busca el rescate de lectura y valores en las zonas alejadas de la ciudad, las zonas alejadas del estado rurales. Nosotros buscamos libros, cuentos usados en nuevo estado, o en buen estado, mejor dicho, para que sean donados hacia ellos. Entonces, todas las ediciones de Benalteatro que ustedes vean en las distintas partes de la ciudad de Mérida son a beneficio de Biblomula, y me encanta enormemente llevar la cultura no tan solo al casco histórico o al centro histórico, sino también a los lugares alejados. ¿En cuánto es el costo de la entrada? Genial, vamos a tener un costo estudiante, 100 bolívares y general 200 bolívares. Y afuera, en el teatro, en el lobby, va a haber una carreta espectacular y van a haber distintos dispensadores, por decirlo de alguna manera, para que ustedes dejen sus libros y también si desean donar colores, también son bienvenidos. Muchísimas gracias a Héctor Cabrera y a José Sandoval, quienes son el director y uno de los actores de esta obra, Gitanos, que se estará presentando el 27 y 28 de noviembre de la próxima semana en el Teatro César Ángel Vot de la Universidad de los Andes. Leonardo Rodríguez, Ule Informa.